Dos personas perdieron la vida y 12 resultaron lesionadas en un accidente vehicular registrado en la carretera 25 Federal a la altura del kilómetro 18 más 200 en la comunidad de Jaltomate, en Aguascalientes. Nos comunican que en la comunidad de Jaltomate, hay un accidente con prensados, por lo cual nos trasladamos rápidamente los servicios de emergencia. Los muchachos de bomberos, nos encontramos con que hay un choque frontal entre una combi y un camión de transporte de pasajeros. Detalló José Franco Toscano, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Fue cerca de las 9 de la mañana cuando se reportó el accidente entre un camión marca Mercedes en color azul, de la empresa Servicios Interinstitucionales, el cual era conducido por Juan Manuel de 53 años de edad, y una camioneta tipo Urlan propiedad de la empresa ET Traslados Industriales, la cual era tripulada por una persona identificada como Juan Carlos. De acuerdo con los pasajeros del camión, solo sintieron como se descontroló la unidad. De acuerdo con las personas que viajaban en el camión, el chofer de la combi fue el que provocó el aparatoso accidente. En el camión viajaban cerca de 40 personas, mientras que la combi iba vacía. Al sitio se trasladaron bomberos del Estado, personal de protección civil, policías municipales y viales, paramédicos de la Cruz Roja y SEA. En el lugar de los hechos perdieron la vida los conductores de ambas unidades según informó Franco Toscano, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Personal del Servicio Médico Forense se encargó de levantar los cuerpos para la práctica de la necropsia de ley.